Nosotros tenemos que decir nada, tenemos que apuntarlo más. Sin decir nada, sin decir palabras. No me toques. ¿Quién compone más temas? ¿Quién se pone más nervioso antes de un show? ¿Quién sabe más de teoría musical? ¿Quién es más nostálgico? ¿Quién es más manija? ¿Quién tarda más en prepararse antes de un show? ¿Quién escucha más géneros musicales? ¿A quién le gusta más escuchar los temas de la vela? Lo único que me preocupa es quién demora más en prepararse para un show. Cada uno apuntarlo. ¿En serio? Si vos hacés, oh, 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 calentás. A mí vos no me diste calentar las dos. Pero vos te doblás los flequillos, te ponés la cosita, la camisita, te mirás así. ¿Quién es más? ¿Quién es más? ¿Quién es más?